Muy buenos días Suso, un abraciño desde la Nosa Terriña, bueno he recibido tu email y el teléfono que ya por supuesto ya los he archivado ambas cosas, uno en las direcciones de mis amigos, de mis contactos y el teléfono evidentemente, en el teléfono móvil. Bueno, así estaremos en contacto y cuando vengas me das un toque y nos vamos a tomar unos albariños. Bueno, voy a cantar para ti un área de ópera que es muy conocida, muy conocida, la han popularizado mucho los tres tenores, aquellos conciertos que hicieron con su Big Meta, en donde se forraron y bueno, pues yo voy a cantar mi versión del Nesundorma y yo creo que la hago mejor que ellos incluso, ¿qué queréis que te diga? Ya cuando uno está ya en una edad como la mía que voy a hacer 69 años y que ya sabe Dios el tiempo que me queda, pues hay que, si uno no tiene su ego, mal amén, como dicen los catalanes. Nesundorma para ti. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!